Continuamos con historia medieval de España la parte primera del año 1469 al 1665. Estamos en la UNED y vamos a hablar de la derrota y la supervivencia. En la época de la caída de olivares la monarquía española parecía no tener futuro sino sólo pasado, pero todavía estaba por resolverse cuánto de este pasado podría conservar. La muerte de Richelieu dos meses antes de las desgracias de olivares fue seguida por la de Luis XIII a principios de 1643. Estos cambios en Francia alentaron esperanzas de un mejoramiento de la situación internacional pero era dudoso que España tuviese aún suficiente fuerza para aprovechar las nuevas posibilidades que ofrecía el advenimiento de un gobierno de regencia en París. La derrota de la infantería española en Rocroi el 19 de mayo de 1643 pareció simbolizar la caída del sistema militar que durante tanto tiempo había sostenido a España. El país carecía ahora de ejércitos y jefes para volver en provecho propio la situación internacional. Los años que siguieron a 1643 asistieron a un desmantelamiento completo del sistema de gobierno del conde duque. Las juntas fueron abolidas, los consejos recuperaron su poder y el principal lugarteniente del conde duque, Jerónimo de Villanueva, tras haber perdido posiciones en la corte fue arrestado bajo sospecha de herejía en 1644 por oficiales de la Inquisición. Existía un deseo general de olvidar los años de pesadilla del gobierno de Olivares y el propio Felipe IV se mostró de acuerdo con el estado de ánimo general del momento al anunciar que quería gobernar en el futuro por sí mismo sin la ayuda de ningún privado. El rey hizo cuanto pudo, asistió personalmente a todas las reuniones del consejo de estado y despachó los asuntos con una prontitud encomiable y con gran eficiencia. Pero aunque el espíritu era fuerte, la carne era débil, a pesar del consuelo y el apoyo que Felipe IV extraía en medio de sus solitarias preocupaciones de su correspondencia con una notable religiosa, Sol María de Ágreda, que le proporcionaba a la vez consuelo espiritual y sensatos consejos políticos. Y gradualmente el poder fue pasando de manos del monarca a las de un discreto cortesano, don Luis de Haro, sobrino de Olivares. Era típico de Haro el conseguir hacer olvidar a la gente de quién era sobrino. Modesto y amable, don Luis supo captar la simpatía de todos y reulló el título de privado mientras ejercía discretamente sus funciones. Amigo del rey, cuando Olivares había sido su dueño, no tuvo ninguna dificultad en mantenerse en el poder hasta su muerte. En 1661, y si su permanencia representaba el triunfo de la mediocridad, esto era quizá una suerte después de dos décadas de heroísmo. La tarea inmediata de don Luis consistió en guiar la monarquía hacia la paz, sin permitir que perdiese más posesiones en el transcurso de las negociaciones. Durante 1644, los delegados a la Conferencia para la Paz fueron llegando a las ciudades en Muster y Osnabrück, en Westfalia, pero era evidente que los delegados españoles se hallaban en una situación penosamente inferior. La situación militar seguía empeorando y en el interior, don Luis y sus colegas luchaban denodadamente para evitar una nueva bancarrota que se produjo finalmente, 20 años después de la de Olivares, en octubre de 1647. Pero el principal delegado español, en Westfalia, el conde de Peñalanda, podía jugar con los temores cada vez mayores de los holandeses por el creciente poder de Francia y consiguió atemorizarlo revelándoles una propuesta secreta del sucesor de Rochelet, el cardenal Mazarino, para devolver Cataluña a cambio de Flandes. También se aprovechó del hecho de que la cuestión brasileña, que siempre había impedido que se llegase a un acuerdo entre España y las Provincias Unidas, había dejado de afectar a España desde que se había perdido Portugal. El 3 de enero de 1648 se firmaron los términos generales de un tratado separado hispano-holandés y este constituyó la base del Tratado de Muster, firmado el 24 de octubre de 1648. En virtud del tratado, España reconocía finalmente un antiguo estado de hecho, la independencia y soberanía de las Provincias Unidas. Tras 70 años más de lucha, que más que cualquier otro acontecimiento exterior, habían minado el poder y los recursos de Castilla. El gobierno español se rindió ahora a la evidencia y aceptó su incapacidad para poner fin a la sublevación de los Países Bajos. Pero la guerra con Francia continuaba. Los años 1647 y 1648, que vieron el acuerdo de paz entre España y los holandeses, vieron también cómo España escapaba por muy poco al desastre total. Sublevadas Cataluña y Portugal, existían todas las probabilidades de que las restantes provincias se esforzasen tarde o temprano por seguir su ejemplo. Ya en el otoño de 1640, el embajador inglés en Madrid escribió a su patria que Aragón y Valencia empiezan a agitarse, pero pese a las llamadas de ayuda de los catalanes, se mostraron reacios a unir su suerte a la de Cataluña, del mismo modo que los catalanes no habían ayudado a las germanías valencianas en 1520 o a los aragoneses en 1591. Una de las mayores suertes de la Casa de Austria fue que los estados de la corona de Aragón, difíciles e intratables por separado, no acudieron jamás en ayuda a los unos de los otros en los casos de emergencia y no presentaron jamás un frente unido. Este fracaso que refleja el extraordinario provincialismo de catalanes, aragoneses y valencianos en los años que siguieron a la unión de las coronas fue posiblemente la salvación de la dinastía en la década más peligrosa de la existencia de la monarquía, la de 1640 al 50. Si Aragón y Valencia hubiesen acudido en ayuda de los catalanes, la península ibérica de mediados del siglo XVII hubiese vuelto a la situación de mediados del XV dividida en tres bloques, Portugal, Castilla y la corona de Aragón. El peligro, a mediados de la década 1640 al 50, no procedía de nuevos movimientos en la corona de Aragón, sino de las antiguas posesiones aragonesas en Italia. En el verano de 1647, Sicilia y Nápoles, exasperados por las constantes exigencias fiscales, se sublevaron contra el gobierno de los virreyes españoles. En esta coyuntura pareció que todo estaba perdido y que con una pequeña ayuda francesa la monarquía se desintegraría en sus diferentes componentes. Sin embargo, el cardenal Mazarino no supo aprovechar a fondo esta oportunidad y los movimientos siciliano y napolitano fueron sofocados. En 1648 se descubrió un complot que hubiera convertido al duque de Ijar con la ayuda de Mazarino en rey de un Aragón independiente, pero en aquella época las posibilidades de éxito eran muy escasas. La monarquía se había mantenido lo suficientemente unida durante la crisis de 1647 para lo que la conspiración de Ijar no pareciese más que lo que en realidad era, una descabellada aventura de un aristócrata arruinado. El hecho de que la monarquía española pudiese capear el temporal de los años centrales de la década 1640 al 50 demuestra que su estructura poseía ocultas reservas de fuerza que solo quedaban de manifiesto en los casos de apuro. En conjunto, esta es quizá una explicación demasiado fácil. Por una paradoja que hubiera sido grata a González, Cello Origo, la fuerza que poseía procedía de su debilidad. A consecuencia del fracaso total de la dinastía en establecer en toda la monarquía la unidad y uniformidad que constituía la máxima ambición de Olivares, las provincias habían conservado, bajo los Austria, un grado de autonomía muy superior a lo que puede hacer creer la subordinación de los gobiernos virreinales a Madrid. Aun cuando se suponía que los virreyes debían poner en práctica todas las órdenes del rey, tenían que contar con las aristocracias provinciales, con los gobiernos locales y con las autoridades municipales a la hora de hacerlas efectivas. ¿Esto qué significaba? Pues inevitablemente que el gobierno actuaba mediante una serie de compromisos establecidos entre las clases dirigentes provinciales, los virreyes y los consejos de Madrid. De este modo podía resultar a menudo ineficaz e insatisfactorio, pero solo raras veces ejercía una auténtica opresión. Los virreyes se sucedían, pero las aristocracias locales permanecían cediendo un poco por un lado, ganando por el otro y defendiéndose generalmente con éxito frente a cualquier intento decidido por parte de los gobiernos virreinales de reforzar el poder real. Por consiguiente, aunque los nobles aragoneses o sicilianos se quejaban siempre del olvido en que los tenía el rey, en general no estaban dispuestos a pasar de las palabras a los hechos. El gobierno de Madrid podía parecer intolerable, pero la alternativa podía resultar infinitamente peor. Esto quedó confirmado con la experiencia de Cataluña hacia 1640. La aristocracia catalana estaba tan descontenta como la del resto de la nación y se dejó arrastrar a la revolución junto con los demás sectores del país. Pero pronto quedó de manifiesto que una revolución que había empezado con un movimiento para liberar a Cataluña de la dominación de Madrid tenía ciertos matices de revolución social que amenazaba con someter la aristocracia a la voluntad del pueblo. Todos los odios que habían desgarrado a Cataluña en las décadas anteriores, el odio del pobre por el rico y de la población rural desocupada hacia el terrateniente burgás o aristócrata salieron a la superficie durante el verano y el otoño de 1640 al debilitarse o desaparecer las fuerzas tradicionales del orden. Al fallecer Clarice, poco después de la victoria de Montjuic, no quedaba nadie con el prestigio suficiente para frenar a los muchos elementos anárquicos de la sociedad catalana. Bajo un gobierno controlado por los franceses, el Principado quedó postrado, dividido en lucha de partidos por los antagonismos sociales y las rivalidades familiares y uno tras otro los nobles fueron pasando la frontera de Aragón, pues estimaban que en conjunto el gobierno de Felipe IV era preferible al de un atajo de policastros que recibía órdenes del rey de Francia. Don Luis de Haro fue bastante astuto para volver en provecho propio las disensiones internas de Cataluña en una época en que el gobierno francés, bajo el impulso del italiano, mazarino, desviaba su atención de Cataluña hacia Italia. Al disminuir el esfuerzo militar francés en Cataluña y al ensancharse los cismas en la sociedad catalana, en Madrid renació la esperanza de que los catalanes pudiesen ser conducidos de nuevo al redil. Lentamente los débiles ejércitos de Felipe IV fueron penetrando en el Principado, cuya capacidad de resistencia se veía terriblemente minada por el hambre y poco después por la epidemia. Mazarino, preocupado por la fronda, no pudo enviar la ayuda necesaria y a principios de 1651, las posiciones francesas se derrumbaban por todas partes. En julio de ese mismo año, el ejército del marqués de Mortara, que tenía su base en Lérida, se unió a las fuerzas del ejército de Tarragona, que estaba al mando del hijo bastardo de Felipe IV, don Juan José de Austria, y los dos ejércitos unidos marcharon sobre Barcelona. Eran demasiados débiles para lanzar un asalto directo a la ciudad, pero la capital estaba incomunicada y muy pronto el hambre empezó a hacer estragos en su interior. Finalmente, el 13 de octubre de 1652, Barcelona se rindió. Tres meses después, Felipe IV concedía una amnistía general y prometía observar todas las leyes y fueros del Principado, tal como existían en la época de su ascensión al trono. Tras 12 años de separación, Cataluña volvía a formar parte de España. El fracaso de los catalanes en su intento de cortar por siempre los lazos que los unían a Madrid refleja, a la vez, una desorientación en cuanto a los objetivos ya desde el comienzo de la revolución y un fracaso permanente en la tarea de crear un sentido de la unidad y el destino nacional que trascendiese las tradicionales divisiones sociales. Su experiencia compartida por los sicilianos y los napolitanos explica en gran parte la inesperada reacción de la monarquía española en su momento de mayor peligro. Mientras que la corona española dejase intactos los fueros de las provincias y actuase como guardián del orden social existente, la lealtad al rey de España no dejaba de tener sus ventajas prácticas para las clases altas de la sociedad provincial. Olivares y el protonotario habían desaparecido de la escena y Felipe IV había dado pruebas muy claras de que el Principado podría conservar su antigua estructura constitucional. Por lo tanto, las clases dirigentes catalanas tenían ya pocos motivos para continuar una rebelión que había debilitado las barreras entre las jerarquías sociales y había cambiado la interficaz tiranía castellana por el gobierno, mucho más autoritario del rey de Francia. La única excepción a este cuadro del sumiso retorno de una serie de hijos pródigos es la de Portugal. Existían varias causas de la persistencia y el éxito de la revolución portuguesa. Los portugueses habían estado unidos a Castilla solo durante 60 años, periodo demasiado corto para que la población aceptase su asociación con sus enemigos tradicionales, los castellanos. Además, Portugal tenía en el duque de Braganza un rey a la medida, mientras que los catalanes, bajo la dirección de la Diputación, tenían un sistema de gobierno que exigía una gran madurez política para funcionar con eficacia y que era de carácter demasiado republicano para inspirar la confianza del extranjero en una época decididamente monárquica. Portugal contaba también con ventajas geográficas y económicas de la que Cataluña carecía. Estaba lo bastante cerca de Francia como para conseguir la ayuda francesa, pero lo suficientemente lejos para evitar caer bajo su dominación. Mientras Cataluña seguía limitada al mundo del Mediterráneo, Portugal pertenecía al mundo más dinámico del Atlántico y tenía una poderosa comunidad mercantil ligada a los países del norte por fuertes lazos comerciales y económicos. Poseía también en Brasil los restos de un imperio que si podía ser recuperado de manos de los holandeses proporcionaría una sólida base para una nueva prosperidad. Contra todo lo esperado, los holandeses no supieron conservar su poder en el Brasil. Tras la desaparición del príncipe Juan Mauricio, el gobierno del país pasó a manos menos competentes. La compañía holandesa de las Indias Occidentales que no consiguió movilizar la necesaria ayuda por parte de Ámsterdam. Y en 1654 Brasil volvía a ser posesión portuguesa. La recuperación de Brasil fue la salvación de Portugal. El azúcar y el tráfico de esclavos lo proporcionaron los recursos necesarios para continuar la guerra contra España y contribuyeron a estimular los intereses extranjeros en su supervivencia como estado independiente. A pesar de la debilidad de Castilla, la supervivencia de Portugal no parecía ser en modo alguno en aquella época algo indiscutible. En gran parte todo dependía de la situación internacional y la continuación de la ayuda francesa y hacia mediados de la década de 1650 al 60 la guerra franco-española estaba tocando a su fin. Hubiera sido imposible para Castilla continuar la guerra durante tanto tiempo de no haber sido por las revueltas y desórdenes internos que debilitaron a los ejércitos franceses y redujeron las campañas a simples maniobras militares. Siendo así, la debilidad de Francia dio a España ciertos éxitos transitorios que al parecer emocionaron tanto a don Luis de Haro que inexplicablemente perdió la oportunidad de concluir un tratado de paz extraordinariamente favorable en 1656. Por consiguiente, la guerra se prolongó lánguidamente durante tres años más en el curso de los cuales la belicosidad de Inglaterra de Cromwell inclinó nuevamente la balanza contra España y solo en 1659, tras las dilatadas negociaciones de la isla de los Faisanes en el río Vidasoa, se llegó finalmente a un acuerdo de paz franco-española. Las cláusulas del Tratado de los Pirineos no eran tan favorables como las condiciones que había ofrecido Mazarino en 1656, pero si se tiene en cuenta la desesperada debilidad de España y las derrotas sufridas durante los 20 años anteriores, el país salió sorprendentemente bien parado. Sus pérdidas territoriales fueron escasas. En el norte, el Artois, en la frontera catalano-francesa, el condado de Rossellón y parte de Cerdaña. Regiones que Fernando el Católico había recuperado de Francia en 1493. También se llegó, finalmente, a un acuerdo para el matrimonio de la hija de Felipe IV, María Teresa, con Luis XIV. Se fijó una dote de medio millón de escudos con la condición de que si se pagaban por entero, María Teresa debería renunciar a todos sus futuros derechos al trono español. Pero si las cláusulas del Tratado de Paz parecen sorprendentemente moderadas, la paz en sí significa la definitiva renuncia de España a sus antiguas pretensiones de hegemonía europea. Ya en 1648 había hecho la paz con las rebeldes holandeses y se habían separado de la rama austríaca de los Habsburgo, que habían firmado una paz separada con Francia. Ahora, en 1659, al firmar también la paz con Francia, la monarquía española reconocía tácitamente el fracaso de sus ambiciones europeas y volvía la espalda al continente que durante tanto tiempo había intentado dominar. Terminada la guerra con Francia, Felipe IV podía esperar por fin realizar su ambición de recuperar Portugal para la corona española. Pero la guerra portuguesa no iba a carrear al rey más que nuevas decepciones en el ocaso de su reinado. Con grandes trabajos pudo reunir tres ejércitos españoles, mandados respectivamente por don Juan José de Austria, el duque de Osuna y el marqués de Viana. Si se tienen en cuenta las desastrosas circunstancias financieras de la monarquía, esto solo era ya, sin duda alguna, una hazaña. La capacidad de la corona española para mantener a flote sus finanzas durante la segunda mitad del reinado de Felipe IV es en realidad una especie de milagro en una época en que los milagros estaban tan solicitados y eran tan decepcionadamente escasos. Entre la bancarrota de 1647 y la siguiente en el 1653 solo transcurrieron seis años. La bancarrota en sí no causó ninguna sorpresa. Los gastos de la corona habían seguido siendo del orden de 11 o 12 millones de educados por año, la mitad de los cuales era de plata y la otra mitad de Bellón. José González, un superviviente del equipo ministerial de Olivares y ahora presidente del Consejo de Hacienda, volvió al argumento del conde duque de que los millones debían ser abolidos y propuso en su lugar una imposición sobre la harina, tal como se había preconizado hacia 1620. Pero una vez más la oposición fue demasiado fuerte, los millones se mantuvieron y la corona siguió recurriendo a los expedientes tradicionales, especulaciones monetarias y venta de cargos que una vez más resultaron insuficientes para reportar los ingresos necesarios. Los desafortunados banqueros fueron como siempre indemnizados mediante juros y el círculo vicioso se repitió una vez más. En 1654 se calculó que de los 27 millones de educados que se constituían los ingresos nominales anuales de la corona, solo seis iban a parar realmente al tesoro público, habiendo muchos días en las casas del rey y reina que faltaba de todo, hasta el pan. Y con la entrada de Inglaterra en guerra, la costa española quedó bloqueada. La flota del tesoro fue capturada en 1657 y durante dos años no llegó plata de las indias. La paz de los Pirineos llegó, por lo tanto, en el momento preciso, en un momento en que solo era posible enviar a Flandes un millón de educados por año, en lugar de los tres, que siempre se habían enviado y que apenas quedaba un solo banquero dispuesto a haberse envuelto en los asuntos financieros de la corona española. La conclusión de la paz con Francia trajo un cierto respiro financiero, pero se esperaba que la nueva campaña de Portugal costase 5 millones de educados. No había esperanza alguna de obtener ese dinero creando nuevos impuestos, pues todo lo que podía ser grabado lo estaba ya de todos los nuevos impuestos estaban condenados a ser contraproducentes. Al final, el Consejo de Hacienda resolvió el problema acuñando una nueva moneda llamada moneda ligada, cuyo contenido en plata sería superior al del vellón. Acuñando 10 millones de educados, se esperaba poder destinar 6 a la campaña de Portugal. Esta cínica especulación monetaria no hizo sino aumentar la inestabilidad de los precios castellanos y, en definitiva, resultó que había sido emprendida en vano. Los ejércitos españoles en Portugal estaban mal equipados y mal dirigidos y los portugueses contaban con la ayuda de Inglaterra y de Francia, que enviaron tropas al mando del mariscal Schomburg. El ejército de Juan José fue derrotado por Schomburg en la batalla de Amexia en 1663 y un nuevo ejército reunido con grandes dificultades fue derrotado en 1665 en Villaviciosa. En esta, España perdió su última oportunidad de recuperar Portugal. El 13 de febrero de 1668 se rindió la evidencia y reconoció la independencia del país. Pero el propio Felipe IV no había vivido bastante para ver una humillación final, pues falleció tres meses antes de la batalla de Villaviciosa, el 17 de septiembre de 1665. Sus últimos años habían sido tan tristes como las de su monarquía, de cuyas desventuras consideraban culpables sus propios pecados. Su primera mujer, Isabel de Borbón, había fallecido en 1644 y su único hijo, Baltasar Carlos, en 1646. Su segundo matrimonio, con su propia sobrina, Mariana de Austria, le dio dos hijos enfermizos. El segundo de los cuales, Carlos, sobrevivió milagrosamente para suceder a su padre a la edad de cuatro años. Esta última y pálida reliquia de una dinastía decadente debía presidir el cadáver inerte de una destrozada monarquía que no era ella misma más que una pálida reliquia del glorioso pasado imperial. Todas las esperanzas de los años 1620 se habían convertido en polvo y no habían dejado tras de sí más que el olor acre de la desilusión y la derrota. Gracias por ver el video.